No sé quién sos, ni de dónde venís Se dice que fuiste parte de mí Fuiste calor en abril que me abrazó Aire de bosque y jazmín, luz de un farol Y a lo mejor fuiste tambor en carnaval Fuiste llango, fuiste jimán o el principito Y si preguntas yo no sé de dónde sos De qué barro te hizo Dios con qué río Pero sobre todo sos cosita linda Y es que sobre todo vos sos cosita linda Fuiste la sal en mi piel Después de un baño de mar El más bello amanecer que pude yo imaginar Pero hay un dulce secreto Ya no lo puedo guardar Fuiste el leoncito de Caetano aquel El que arrastró su mirario y arrastra el mío Que se va con vos Porque sobre todo sos cosita linda Y es que sobre todo sos cosita linda Porque el cielo se ilumina Porque el cielo se ilumina Con tu risa Cosita linda Cosita linda Cosita linda Cosita linda Cosita linda Cosita linda Oy shaa Cosita linda Cosita linda Gracias.